Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Noticias 12. Fallece Cacique Mayor, tradicionalista de las fiestas de Santo Domingo. Comuna capitalina, el año pasado destinó 198 millones de córdobas, solo para la recolección de basura. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias!